y compartir igual. Bueno aquí lo explicamos estamos con nuestro amigo Xequiel y Joaquín Xequiel ahí recién iniciados en el simulador y esa es la idea porque nuestra comunidad vaya creciendo y vamos adquiriendo ahí más gente para ir disfrutando de lo que nos gusta a nosotros la simulación. En el puerto internacional Carlos Ibañez del Campo con destino a Puerto Natales ¿Cómo está el chico? ¿Todo bien? Todo bien Carlitos, gracias a Dios. ¿Cómo andas vos? Bien, bien, hoy día. Joaquín hice un pueblito ayer, así que ahora estamos con el Xequiel. Ah, con ganas a volar. Excelente. Sí, ayer tuvimos varios problemas técnicos y al principio no los quería arrancar el simulador después estaba muteado yo la voz así es que hoy día estamos verificando antes de que partimos muy rápido y entonces hay un poco de ansiedad ahí pero ya estamos todo ok, todo ok. 5 a 5, ya estamos bien para salir. Sí, estamos a 5 ya no se olviden de compartir el directo para que más gente se entere nuestro contenido también en la en la caja de comentarios abajo puedes escribir notify o sea sin exclamación todo oculto notify notify se escribe para que cada vez que nosotros estemos en transmisiones directos como el día de hoy ustedes puedan tener les avise en este caso o sea ya se está incorporando que tal rato bienvenido a bordo Fabiano ahí notify muy bien como dice Fabiano ahí viene notify ahí con algo vamos a escribir ahí con la barrita de interrogación ahí desclamas sí, desclamación perdón claro, desclamación notify abajita ahí y estamos listos ahí para ahí tenemos vamos a ver nuestro nuestro plan de vuelo vamos a colocar el mapa ahí está punta arena pista 25 con destino a la ciudad de puerto natales ya estamos haciendo un vuelo bastante simple de bienvenida ahí para nuestro amigo exequiel y bueno y su segundo vuelo online ahí de nuestro amigo joaquín ahí joaquín y exequiel ahí son hermanos para que todos ustedes sepan ahí familia internacional los dos ahí oriondo de río gallegos pero ninguno vivía en la ciudad así que espero que disfruten este directo ahí viene un relato ahí como dice notify pero es el al revés el signo de exclamación va adelante adelante de notify sí ahí para que corrijan ahí sí entonces cada vez que nosotros realicemos algún directo como el de ahora el facebook les vas a avisar le ha salido un mensaje ahí hay ramon game está en directo y así puedan tener acceso aquí como todos estamos recién partiendo aprendiendo y ya los que llevan un poquito más de tiempo enseñándole a los nuevos usuarios y como funciona esto y la idea es que se vaya sumando más gente para hacer este tipo de vuelos en el conjunto así que ya vemos que ya estamos siete espectadores de poquito vamos aumentando vamos a ir compartiendo a mí no tener las luces prendidas sigo lo veo apagado las landes ahí sí ahí sí perfecto si ahí como estamos viendo sena 208 te va a ser nuestro hoy en escuela y ahí conversamos con los chicos para vuelos bfr y de ahí a medida que vamos en el tiempo vamos a ir cambiando diferentes modelos aviones de combate lo ideal hacer nuestros clásicos vuelos que estábamos en un principio los vuelos de información y así poder ir haciendo diferentes tipos de vuelos ahí vamos a escribir a nuestros amigos igual por por interno para que se incorporen a la transmisión ahí está algunos mensajes ya listo ya perfecto ahí me pueden la gente que me escriba si no le alcanzo a leer el comentario vuelven a escribir ya y vamos a estar atentos al chat y vamos a responderle enseguida está diciendo las 22 horas con 23 minutos hora local hora de estimulación tenemos las 11 y pasado 11 10 más menos ya y nos estaríamos listos en condiciones chicos para nuestro vuelo excelente ya ahí como este es tu primer vuelo exequial nos vas preguntando ya y la idea es ir apoyándote ahí para que podamos hacer un un lindo vuelo excelente ya chico entonces full potencia por potencia y parking brake desactivado y nos vamos y nos vamos nivel de vuelo inicial 5.000 pies final 10.000 y vemos vamos despegando un punto de flap nos vemos los chicos igual control punto del teclado ese se ha apretado disengage parking en el aire flap up 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 perfecto no lo pudiste soltar el freno No, estoy apretando todos los dos control El control de la izquierda Del teclado abajo Y el punto del teclado numérico de abajo Perfecto Ahí está Ahí sí Apretar el S Más S, muy bien 2.000 pies Mantenemos rumbo 2.50 2.000 pies Y llegando a los 2.000 pies Miramos por derecha Para ya Seguir con el plan Ahí vemos a A Facu Que Puso Notify Ahí a Luis Villegas Saludando ahí a A Joaquín Ahí está todo bien Todo bien ahí Bienvenido Muchas gracias Por tu follow Fabián Estamos ya llegando a los 2.000 pies Y miramos por derecha A ver vamos a ver como van ustedes chicos Perdimos uno Perdimos uno ¿Quién cayó? El siguiente Ya perfecto Lo esperamos Fabián ¿Cómo vas tú? Excelente Baja a mi derecha Escucha acá por radio Que Lo agarró un tornado Perfecto Vamos a mirar por derecha Y por izquierda Iniciamos nuestro giro Ahí vemos a Fabiano Desactivó a Flap ese Sí F5 Desactivó a Flap Le subiste a la Flap Mantener 2.000 Mantener el cabeceo Un poquito más arriba Más arriba Y ponele Exacto Ponele que va Cabeceo 7 grados 8 grados Exacto Vertical speed No le pongas tanto Porque se te va a desplomar Ponele un 1.000 De vertical speed Ya Estamos en En ascenso Un rumbo 3.1.0 3.700 pies Ya Vamos a programar Nuestro Nuestro Autopilot Y vamos a Seguir nuestro Rumbo Hecho Vamos 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 a setear La altura 10.000 pies Entonces 4.300 pies Y en ascenso Esto La cola La cola La cola de atrás La tenés Girada Con el 0 Y el El Enter Piloto automático Activado Y continuamos Nuestro Ascenso Vamos a ver Verificar como van Los chicos Ahí vemos A Fabiano Velocidad Fabiano Unos 90 nudos App Para poder Alcanzarte Ahí vemos A Joaquín Y a Exequela El nombre Raro Que se puso Así Exequel No sé Cómo nombrarlo Ahí Chini Mec No sé Cuánto Ahí No sé Se puso Enredado Era divertido Suave 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 Los comandos Ese Para que no Se tire Ahí Seguimos En ascenso Con el teclado Cómo activo El 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 piloto Automático Con Z Z Y me lo nivela Al horizonte No Tienes que Te va A dar Los Predefinidos Según Los parámetros Que tenga En el panel Central Fíjate En mi pantalla Ahí la transmisión A ver Según Este parámetro Que está acá Ahí tenemos El heading Que es el rumbo Bueno Que a lo básico El heading La altura Dando un segundito Ok Ya Entonces acá tenemos Mostramos Mostramos otra vez Porfa Este es el heading Que es el El curso Ya Ah El rumbo El rumbo Si heading Y este es la altitud Ah Listo Entonces tú Cuando activas Con la Z O en este caso Presionando acá El AP Que dice acá Activas el plot Automático Y entonces Cuando tú activas El plot Automático En automático Se te va A ir A los Rumbo Y la altura Que tú Tienes predefinido Ya Generalmente En este caso Yo en este caso Voy en rumbo 294 Pero voy a Voy a Virar por derecha Rumbo 324 324 De altura Vamos A llegar Al final 10.000 pies Setelo En 10.000 pies 10.000 pies Yo voy con A ver Yo voy con Un vertical Speed De 900 900 800 Más o menos 850 Sí Voy con Harta velocidad Así que Voy con 900 En ascenso Normal 32500 Y los 800 900 Pienso Dice Rusty Vía seca Y dice Aplausos Ahí Ah no Se agarra La mano En la cabeza No sé Ahí Gracias Ahí Por seguir El Directive Ahí Vamos El Ascenso Y Seguimos Avanzando Barómetro Presión 29 90 Exacto Perfecto Ahí Vamos A colocar Nuestro Mapa Adicional Sí Este Tiene Exacto Pero Este Momento Ahí Te veo A 5800 Pienes Ahí Hacienda Nivel De vuelo 100 Vuelo Relativamente Corto Ahí De iniciación Para Nuestros Amigos Estamos Ya En A ver Les digo Aquí no Más o menos Donde Estamos Acá Ya Estamos Cercano A Laguna Blanca Lo más Próximo Que tenemos Acá A ver Si se Alcanza A apreciar Ahí En este sector Laguna Blanca Seguimos Yo Yo hice Recorrido Pero En moto En moto Pero En que época Le hiciste En invierno O No Bueno Para la gente Que Está viendo La transmisión Bueno Acá Punta Arena Desde Ya Hablemos De mayo O sea Septiembre Época de harto frío Y escarcha De hecho Estos últimos días Han estado nevando Acá en la zona Y es complicado A ver Acá se ocupan neumáticos Con clavos Y Varias cosas Que son Poco común A otros lugares De Chile Y del mundón Así que No Y maquino Con viento Y Escarcha en moto No sé Te bajabas Y piezo Y Y Me acuerdo Escuchá esto No solo eso Sino con mi señora Embarazada Ya Te juro Que locura No sabes La locura misma Sí Pero ella Quedó a mitad De camino Y se volvió No Era mucho Es que igual O sea Estamos hablando De Es que No pensábamos Que iba a ser Tanto frío O sea Se veía Que iba a estar lindo Y no Nos mintió el clima Y al final Le paramos la moto Y dije No amor No Paramos un auto Y que te lleven Y Yo llego solo Y no hay problema Y hicimos eso Viste Porque había mucho tiempo En ese entonces No Acá El clima Es bastante 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 agresivo Por decirlo así Aunque sí Hay que Destacar Que este año Ha sido bastante Bueno En comparación A otros años Bueno Todos saben Por el tema Del calentamiento Global Y todo Pero ya Estos últimos días Hice una pequeña Desconocida El clima Y no Había estado Bastante Bastante Lado De hecho Ahora A ver Les digo El tiro Más o menos Actualmente Tenemos 2 grados Sensación De menos 3 Y tenemos Viento De superficie De ráfaga De 70 Nudos O sea 70 kilómetros En realidad Bastante Bastante Para Para lo que es Lo normal ¿Qué rumbo van? Yo rumbo 3-3-2 3-3-2 Pero voy a Voy a corregir Ahora Ya que estoy Ya en En línea De La aproximación Ángel ¿Qué tal Amigo Ángel? Ángel Hola El seguidor Ahí de De nuestro canal Ahí que está Me imagino Que ahora estarás Laburando Así que Bienvenidos Excelente Gracias Por esas 50 Estrellitas Ángel Muchas gracias Apretar la Z Automático Automático Lo volvé a activar Y se Se está Yendo para abajo Con todo ¿Para quién Me mentiste? ¿Qué fue eso? Me mataste Venía bien Me dio mal el setting Parece Lo mandó al red Fabiano A ver si te puedes Más hacia tu derecha Que nos vayamos En La idea Formación Es una ruta Media rara Que me hace En No me hablé nada Vos Te he inocado Te he inocado Te he inocado En lugar de Chau Esperá Esperá En lugar de partida Podés Volver para atrás Y seleccionás En el mapa Exacto Te suma al mapa Y te va a salir Donde salimos nosotros En el aire En el aire Y podés seleccionarlo Un poquito más adelante Para Que nos va a Que pretoscape No, descansamos nosotros Capretoscape Esperá Esperá Un cachito Ahí vemos a Joaquín A 6.700 900 pies Fabiano ¿Cómo vas? Perfecto Ahí clavado A los 10.000 Ahí te veo Voy a 138 Nudos Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que volver para atrás Al menú Y iniciarlo de vuelta Más en menú Ahí anda Apoyando a A Xequiel Ahí para que Nuestros amigos sepan Xequiel En su primer vuelo Del simulador Está con teclado Así que Más complicado todavía Así que Es complicado Por eso paciencia 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 Esa es la idea Que nosotros La gente se vaya Incorporando a este simulador No le tenga miedo No le tenga miedo Todo se puede Todo se puede Vamos a configurar Como está el viento Bastante calmo Tenemos Yo voy con Este caso Un poco a pocas nubes Si está con el teclado Por tu casa ¿Dónde está tu casa Paco? Ahí te veo ya Más cerca Fajan Excelente Muy bien Muy bien Hacele zoom Mirá ese Zoom Ahí está el puntito Mirá verde ¿Qué pasó? A la derecha A la derecha Ahí te vi Que pasaste Pero Muy cerca Sí Ahí tiene Echo Más a la izquierda Más a la izquierda Más arriba Para Calafate Apunta Estamos en un Senna 208 Con Librarie de Ejército Izquierda Izquierda Por ahí estamos Hay tres puntos Ahí arriba Más arriba Más arriba Ahí están Ahí tiene tres puntos Esos tres ¿Esos tres en usted? No, no Para la izquierda Ahí Arriba Más arriba Ahí Esos tres Ponerlo entre medio Esos tres El avión Seleccionado Con el mouse Pone Set de aperture No sé cómo Eso Sí, sí Set de aperture Y la llegada Ponerlo en Puerto Natales Eso sí Gracias Paco Por compartir El directo Se agradece Bueno Y la gente que está ahí No se olvide De reaccionar Ahí Ponerle el botón Me gusta Y compartir Eso nos ayuda Un montón A nuestro canal Vamos en Los mil Bueno aquí dice Mil siete Seguidores Pero en realidad Como mil dieciséis Seguidores La idea Llegar a los mil Quientos Seguidores Ahí vamos Ya El nivel De vuelo Diez mil A ciento Cuarenta Nudos Vamos a bajar Un poco La velocidad Vamos a Regular Nuestra ¿Cómo estás? Ah Te faltó Cambiar la hora Poné Escape Para arriba Con el mouse Y Posicionarte Nuestra nubecita Ahí está Arriba tenés una flechita Arriba del todo No Ahí lo ves Ahí tenés una flecha Arriba Eso A la derecha A la derecha Tengo una nube Exacto Ahí Mejora El ahora Hola Hola Rumble Dice Desde Desfrutillar Ciudad De la música Bienvenido a René Valenzuela ¿Qué tal? Le gusta saludarlo por acá Bienvenido Acá estamos ya Creciendo en la comunidad Ya con nuestros Amigos Fabiano Ezequiel Y Joaquín Que nos están acompañando Algunos ya Recién Como el caso de Ezequiel Iniciándose en el simulador Y esa es la idea Es la idea Que se pueda Incorporar más gente Nosotros ahí Nos podemos apoyar En lo que nosotros De nuestro alcance Ahí Para que la gente No le tenga miedo A este simulador Y pueda pasar Un momento oral Y volar con nosotros En este momento Estamos La gente se está incorporando A transmisión Vuelos desde Punta Arena Puerto Natales Ya vamos por Ya pasamos El sector de Laguna Blanca Ahí vemos Fabiano Está a nuestra 19 grados Pero tenemos Tentura ¿Cómo? 19 grados A cero ¿Cómo? Temperatura Temperatura Exterior 19 A cero Sí Menos 4 Tengo yo En este momento Ahí podemos ver Menos 4 Vientos de 3 nudos Frontal Y lateral Igual 3 nudos Exacto Exacto Ahí estamos En este caso Para la simulación Pusimos pocas nubes Aquí un vuelo Queremos hacer un vuelo Bien tranquilo Ahí para Que nuestros amigos Se puedan Estar más cómodos El vuelo de iniciación Ahí vamos subiendo El nivel A medida que nos vamos Avanzando en el tiempo Ahí vemos a Joaquín A 7000 Pies Fabiano Ahí a 9700 Perfecto Voy a 120 nudos Vamos a disminuir un poquito Unos 40% De potencia Te estoy alcanzando Te estoy alcanzando Exacto Excelente Ahí los veo Perfecto Ahí nos pueden Bueno Ahí tenemos Varios lugares Ya donde ir Ahí tenemos El lugar De frutillara Nos están escribiendo Un bolito ahí También podemos hacer Ahí En donde está Nuestro amigo Ezequiel En Canadá También nos puede Dar el ICAO Y la gente Que nos quiera Sugerir algún lugar Perfectamente Nosotros podemos ir Y mostrar Su localidad O donde Ustedes quieran Podemos hacer El siguiente Directo Ahí tenemos Ya A nuestros amigos Que están En ascenso Ahí vemos Ya más estable A Joaquín Ahí va 8400 pies Fabiano 9700 Joaquín 7000 pies Y en ascenso Voy a 104 nudos 104 nudos Chicos Ok Voy a fondo Para alcanzarte Ahí estoy Abajo tuyo ¿De qué parte De Canadá Están preguntando Ángel Eres En Halifax De la costa Atlántica Perfecto Ahí Nuevas cosas Perfecto Ahí si quieres Puedes escribir En el En el chat Igual Para que nuestros amigos Puedan Ver Así que Bien distribuida Está la comunidad De Ramboll Games De todos lados Y como ustedes ven Estamos Esta es la tecnología Esta es la tecnología Más que no Estamos en tiempo real Nosotros acá Al sur Al sur 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 Del mundo Casi Y Estamos conectados Disfrutando De un lindo vuelo El día de hoy ¿Qué mejor? Esa le da Compartir Y pasar Un grato Momento Dice Ángel Que está A una hora De Canadá De donde Estás tú Más o menos Un segundo Sí A una hora Exactamente Ángel También Dice ¿Cuándo se juntan? No, excelente Muy bien Muy bien Pues deberíamos estar Más cerca De nosotros Qué ganas De estar ahí En esos lugares Estamos lejos Sí Mira Ahí veo Muy cerca A Joaquín Ahí lo estoy viendo Por mi Ventana izquierda Excelente Excelente Nosotros vamos clavados Los 10.000 pies 102 nudos Un ráfaga Un ráfaga Vamos a corregir Un poquito Nuestro rumbo Buenísima Qué tal LUMAT Bien Llegaron Llegaron Los mensajes Muy bien Muy bien De un poquitito Estaba creciendo Al paso Al paso Bueno Para que Nuestra Comunidad Sepa Más o menos Las vuelos Generalmente Son 22 horas De las 21 horas Para adelante Hora de Chile Nosotros estamos Una hora más Que Chile 22 horas El resto del país Pero 21 horas Hora local Gracias LUMAT Ahí por compartir El strip Son nuestras transmisiones Por eso que Les decía Abajo En los comentarios Signos de exclamación Hacia abajo Notify Para que Ustedes puedan Tener Les avise Facebook Cuando nosotros Estemos Disponibles Ya en este caso Vamos en un avión Un cara Un avión Hablemos de Nivel Medio Por llamarlo así Ya un poquito más Digital Ya tenemos Tres displays Como vemos En pantalla Ya metiendo Un poquito más Mano a lo que es El piloto automático Y algunas Cosas Accesorias A lo que son No se bien Si No Mira Ahí vemos Mira Súper bien Y esto Yo por qué Les digo Este avión Porque Como los chicos Están con Con teclado Entonces Ya más fácil Pueden controlar Ya esto No solamente Aumentar Aumentar La potencia Al máximo Si las RPM En este avión Aconsejable No más allá De las 1800 2000 revoluciones En este caso Vamos nosotros Bastante tranquilo Ya que estoy Esperándolo a usted Vamos allá En este caso 10.000 pies 10.000 pies Sí 10.000 pies Rumbo 310 Velocía 103 Nudos Un avión De Pasajeros Ya Para aproximadamente Unas 10 personas Si yo tuviera Pasajeros No vuelven magas No 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 Así como Vengo volando Solo Solitario Pero bueno Ya le voy a ir Agarrando la mano Exacto Oye No pero En serio Para hacer El primer vuelo Súper bien Gracias ahí también Ángel Ahí por el follow Muy bien Lo mate igual ahí Por el follow No es para volar Disciplinadamente Sino para divertirse Y para compartir Claro O sea La idea La idea Nosotros Siempre he dicho El canal O sea La idea Es compartir Con la gente Que ustedes Conozcan Bueno Los que quieran Aprender un poquito Más En el caso Nosotros Tampoco somos Unos expertos Expertos Pero Ya llevamos un tiempo Y ahí vamos Aprendiendo De De otro Streaming Igual Y la idea Es Tener un Un vuelo BPR Y pasarlo Bien Como dice Fabiano Ahí ¿Por quién? ¿Cómo va? Te veo complicado ¿Dónde está Joaquín? Se me perdió Joaquín Se estoy alcanzando Ah, más adelante Mío No sé ¿Y Joaquín? Sí, ahí veo a Joaquín ¿Cómo los veo? Uy, 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 se me cae ¿Cómo vamos para darle? ¿Cómo? Porque Ah, no Porque se Te estrellaste, ¿no? ¿No te veo? Vamos a ver No, no, no No, no Si entré en pérdida Cortá potencia Pone cabeza para abajo Dejá que caiga Y después levantá otra potencia La máxima para arriba Pero si entré en tiraburzón La única salida es esa Exacto O sea, dejar caer Sin potencia Reinicio ¿Fentaste en pérdida, Joaquín? Sí Sí, sí, sí Me excluye un segundo Como no está Con el piloto automático ¿Cómo se pone el piloto automático? ¿En serio? Con Z No me haga apretar Z Porque no lo voy a apretar No, no Fijate en el panel central Donde dice AP Mira, fíjate en mi panel En mi panel, mira Fíjate en mi panel ¿Estás viéndolo? Hola Ahí estoy en el panel Yo sé que estoy desconectado A ver, voy a tratar de entrar A tu pantalla A ver, vamos a poner Esa visual La vamos a dejar ahí Para una vista exterior A ver si puedo ver tu pantalla Ya, entra de nuevo ¿Aquí te estoy viendo? ¿Ya me estás viendo? Ahí te veo Ya, perfecto Mira Sí Fíjate acá en el panel principal Al medio Ya, tenemos acá Este es el panel del piloto automático Cuando tú aprietas AP Es activas el piloto automático Pero previo a eso Tenemos que colocar nuestros parámetros acá Ya Este es el heading, el rumbo En este caso En este caso nosotros vamos rumbo 304 Ya Entonces yo acá seteo 304 Y la altura En este caso la altura yo tengo seteado a 10.000 pies Entonces acá Ahí sale una flechita Disminuimos Y aumentamos Y aumentamos Ya en este caso lo seteo Mantén el botón izquierdo El mouse apretado Vamos a llegar a los 10.000 pies Y fíjate cuando ya tengamos nuestra Nuestro heading Y nuestra altitud Ahí recién Nosotros activamos acá Ves que sale un En blanco ahí Nosotros lo activamos Por ejemplo ahí Voy a desactivar el heading ¿Cierto? Primero piloto automático Heading Y ahí se va a ir a nuestro rumbo Y a nuestra altura Pero La altura no se va a ir automáticamente Nosotros tenemos que ir a Dar el vertical speed En este caso tenemos que subir Ya Entonces nosotros acá Colocamos en el vertical speed Vamos a hacer un ejercicio acá Por ejemplo voy a bajar A 9.000 pies ahora Fíjate Bueno A ver que se ve ahí Estoy de vuelta Lo siento Perfecto Mirá Fíjate Voy a 9.500 Voy bajando 9.400 3.000 Voy a bajar en 9.000 O 9.500 Para no descender tanto En 9.500 Una vez que nosotros estemos Con nuestra Altura Indicada Fíjate acá Que hay un botón que dice Vertical speed Voy a Pinchar ese Con el botón izquierdo Y le voy a decir Que en este caso Mira fíjate ahí Estamos en altitud Paso a vertical speed Y fíjate que ahí sale una flechita Hacia arriba Y hacia abajo Entonces que vamos a hacer ahora Nosotros como vamos a descender Vamos hacia abajo ¿Cierto? A ver que se ve un poquito Por ahí Vamos a descender Seleccionamos ahí vertical speed Y vamos a descender Ahí mejor A ver si se puede ver Apreciar ahí Se me controla esto ¿Qué era lo que me tomo? Ah aquí está 10.000 Perdón Se me reinicio Ahí voy a conectar 9.000 pies Vertical speed Y vamos a disminuir Fíjate que ahí Estoy bajando Fíjate que aquí hay un numerito Dice 300 Ahí ve Que va bajando Entonces Significa que va En este caso Bajando a 300 pies por minuto Hasta que llegue a los 9.000 Sí Entonces eso es lo que Más o menos Te quería explicar Coloca la altura Que tú quieres Y el vertical speed Nos va a hacer este caso Aumentando No pasar más allá De los 1.000 pies por minuto Lo recomendable Y el checando también La velocidad De la altura Ok Entonces ahora Vamos a volver de nuevo A nuestro 10.000 pies Fíjate ahí 10.000 pies Vamos a llegar a los 10.000 Vertical speed Y a Lo inverso Vamos a Subir A 300 pies por minuto O 400 Y fíjate que ahí va a subir Vamos a ir 9.700 Y se va a nivelar En los 10.000 pies Entonces nosotros Eso es para Lo que es La altitud Y para el heading Por ejemplo En este caso Nosotros vamos Rumbo 304 Como tú estás con teclado Voy a colocarlo en 2.900 Fíjate 2.900 Y fíjate que en automático El avión va a empezar A hacer un viraje ¿Ves? Ahí está haciendo nuestro viraje Ya Esto es para efectos De explicación Pues ahí vamos Pueda volver A nuestro pulso Y fíjate que el avión En automático Va a hacer un giro A ver Ahí está haciendo Levemente Bueno ya se está Ya se nivelo ya Y fíjate que está 2.900 2.92 Y se va Va a llegar Hasta el 2.900 Y se va a fijar En el rumbo Que nosotros Le asignamos Ahora de nuevo Vamos a volver A nuestra posición Lo ideal es que El heading Coincida con Con este Triángulo magente Que se ve ahí Entonces La idea es Hacer coincidir Mira fíjate Lo voy Siéntese a la derecha La hacia derecha Mucho 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 Le di Y casi Ahí está Ahí estamos Ahí está Ahí está clavado ¿Ves? Y ahí se va a ir El heading Al rumbo Y fíjate que Vamos justo Alineados En nuestro En esta ruta Ya Y ahí estamos Ya Bueno Distancia 35 Vías náuticas Ya De Puerto Natales Voy a empezar A descender A descender Chicos Ya Vamos a Bajar la velocidad Para Prepararnos Para nuestro Descenso Vamos a Bajar nuestra Setear nuestra Altura 2000 pies 2000 pies Inicial Y Vertical speed De 1800 Pies por minuto ¿Cómo va Fabiano? Te veo callado Te veo callado No 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 Estaba Estaba Escuchando No Ah Muy bien Ahí Yo creo que Este entendió No sé No sé Ahí si me pueden Dejar Los comentarios Ahí Interrumpir Por ahí Si hablamos Por ahí No se escucha Y no Está perfecto O sea Lo ideal Es manejar El panel central De los tres Displays que tenemos La parte del medio El de arriba Tenemos En la parte superior Izquierda Fijate que se está marcando Las RPM Estamos a mitad del camino Ahí yo lo escucho Muy bajo Hola ¿Me escuchás? Muy bajito No Igual Hola 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 Oye Pero muy suave Hola Si Te decía Que en el panel central Del medio Arriba del Speed Tenemos El Heading Exacto Que es el primero De la izquierda Con ese manejamos El rumbo Que básicamente Si tenemos abierto El mapa AFR Del simulador Podemos Y fijamos una ruta Podemos ir haciéndolo AFR Y después Picamos El que está al lado El Gini Y el Approach Es decir Cuando Después Si hacemos un vuelo Instrumental El Approach Nos va a colocar En la senda De la neo final Y El Flight Director Y el Nav El Nav Con el piloto automático Si vos fijaste una ruta Por ejemplo Yo la estoy girando Me la tomo O sea Viste que en el GPS Vos tenés una ruta Que te va marcando En blanco y magenta Bueno Publicando El piloto automático AP El Nav Te toma esa ruta Que fijaste previamente Antes de comenzar Ahí le coloque el Nav Y fíjense que el automático Se debería con Ahí voy a Si quieren comparto La pantalla Y les muestro eso Ahí voy Por ejemplo Ahí yo lo coloque En Nav Fíjese Ahí está Bueno Ahí yo lo coloque En Nav Y me va a llevar En este caso Como dice Fabiano Porque tenemos Tenemos que tener en cuenta Algo Que digamos Podemos volar A baja altitud Aerovías de baja altitud Y aerovías de alta altitud Exacto En este caso Sería una aerovía De alta altitud De más de 10.000 pies Tanto tiene Una ruta diferente A las de baja altitud Entonces Va con esa ruta Te fija El mismo simulador Te fija estandarizado Un plan de vuelo Por eso yo me incliné Digamos el avión Hice un alaveo distinto El de ustedes Me mantuve con hitting Y después activo Fíjense que En el caso de pantalla Yo activé el Nav Y está solo En este caso El plan automático Buscando La ruta Que nosotros le asignamos Para ellos Para vos Es más fácil Te escucho Súper bajo Si ¿Ahí me escuchan? No Como que Hola Hola Ahí está No Te decía Que Para ustedes Que están Con Con teclado Está bueno Manejar el tema De la ruta Porque de esa manera Ustedes Van tranquilos Monitoreando El instrumental Del avión Claro Ustedes Se manejan Con Z Y Nav Y después Desactivan Nav Y hacen lo que dijo Carlito Con el altitud Disminuiendo El vertical speed En negativo Un 500 pies Generalmente Hay un cálculo Pero ya estamos ¿A cuántas millas estamos Carlito? Estamos A 28 millas Hay que tener un vertical speed Negativo De 800 mil Más o menos O 700 Por lo menos A la actitud Que vamos Exacto Ahí yo puse 800 Hoy vemos Que está Nuestra amigo César Ahí en el Discord ¿Cómo están? Chiquillos ¿Cómo está maestro? Bien, bien, bien Que estamos ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? ¿Se cambiaron de canal? Sí Lo que pasa Que estábamos Charlando un rato Y salió De hacer un vuelo De fly Y está nuestro amigo Ezequiel Que está en Canadá Y Joaquín Que acá Local igual Y Hicimos un Un vuelo Online Ah, qué bien Y por ejemplo En este caso De Ezequiel Que está en Canadá Es su primer vuelo En el simulador Entonces estamos Explicándole de cero Y eso Porque lo importante Es que la gente Sepa igual Que esto se puede O sea Se puede Como están viendo ahora O sea De cero Partir Y ya Hacer sus primeros vuelos Exactamente La idea Es explicarle Y todo eso Oye Cuéntanos Cómo va Ese escenario Que estás haciendo ahora Explícanos un poquito En el escenario Oh no Te vi que estás Desarrollando Un nuevo escenario ¿Sí está? Sí Exactamente Estoy Ya terminando Puerto Icen Excelente Ahí vi un De un puente Ahí que está Bueno Sí Exactamente Ese puente Obviamente El icono Del sector Muchos gringos Le dicen que El mini San Francisco De Sudamérica Exactamente 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 Sí Oye Súper bien Sí Va Pero Viento en pop A ese escenario Sí que esperemos Que lo podamos Incorporar acá A nuestra Lira ¿Qué número Vendría siendo El número 19 ¿No? 19 Exactamente Le chutaste Al Cayo Excelente En verte Lo tení ahí Número 19 No Muy bien Excelente Bueno Nosotros acá Y Sí Y me estaba fijando Estaba revisando Los otros vendedores En Microsoft Y sabes que yo Soy el puntero El que tiene más escenario De hecho Buenísima No Pero está Está muy bien Y lo principal Que son Escenarios Que nosotros Podemos compartir Y Ya ha tenido Buena Buena aceptación Y esa es la idea Con 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 Lo que estamos Haciendo Nosotros Estoy Entrando Un banco De nubes Estaturoso ¿Qué fue Joaquín parece? O Ezequiel Entré en pérdida Va a pasar Tranquilo Joaquín Sí Es parte Del proceso Exactamente Yo acá Voy a ir En descenso Acá Voy a ir Un banco De nubes Ya estoy cerca Cerca ya De Estoy llegando al Lago Balmaceda Que tenemos ahí al frente Lago Balmaceda Y ya estamos ya A unos 23 millas Ya estamos Ya entramos final Ya Sí Estamos ya Entramos final Vamos a entrar Vamos a entrar Por la pista 1-0 Pista 1-0 Así que vamos a hacer La vuelta Por Tecum Un poquito más allá Hacia el norte De El aeropuerto De Natales Para De norte a sur De norte a sur Sí Ya bien Para esperar A nuestros amigos Ahí Y para mostrar Un poquito Lo que es Parte de De la ciudad De De puerto Natales Y mostrar también Un poquito El desarrollo De la ciudad De decir Del aeropuerto De 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 Dale Dale Excelente Excelente Acompáñanos Bueno Sigues en vuelo Vamos Yo voy Super despacio Voy a 78 Nudos Vamos a ser Querido Todo Me alegro Que vaya Todo bien Excelente Qué lindo Sin Sin querer Queriendo Que hoy Ser El chavo Estamos todos Juntos Tal cual Disfrutando De lo que nos Gusta Haciendo las 23 horas Con 0 4 Minutos No se olviden De reaccionar Compartir Nuestro stream Del día De hoy Esperemos que Que sean así Estos Estos directos Bien acompañados Bueno Ahí tenemos siempre A nuestro amigo Fabiano Que nos ha apañado En todas Y Estoy contento Que estás esa Si Muy buenísima Ahora Ahora retorne Estoy cargando El simulador Perfecto Oye Un gusto Escucharte amigo Vamos a Bajar un poquito El El wattage Al simulador Perfecto Ahí Ahí los voy Ahí sí Oye ya se viene Se aproxima Ya Quedan ¿Cuántos? 15 días Nomás Para El V5 Oye Pero dicen Que Bueno Es para mejor En todo caso Como les comentaba El otro día Yo ya lo testé ¿Ya? Yo ya tengo que mandar Los Los Resultados De mis pruebas Que en el fondo Son casi muchos Pero sí Hubieron hartos problemas No No Les sé Con las texturas De los aeropuertos Personalizados Como por ejemplo Lo que hago yo Y lo que hacen Los demás desarrolladores De repente Empezaran A mostrar texturas Medias extrañas Pero Era parte del proceso Porque en el fondo Es una nueva versión Es como Ahí como le explico A pesar que no puedo hablar mucho Sobre el tema Pero es como una nueva versión Del Play Simulator 2020 Ya Qué bueno Esta es como la final Entonces Exactamente Exactamente Es como Un lavado de cara Y vos como desarrollador Podés dar tu opinión Digamos Microsoft Con todos los desarrolladores Exactamente Yo les mando un correo Un reporte Con todos los hallazgos Que yo encontré Y los detalles Con pantallazos Y todo el tema Y ellos ahí verán Si lo arreglan No lo arreglan Exacto Porque más que seguro Más que seguro Lo que yo estoy reportando Igual lo están reportando Otros cientos De usuarios Que fueron seleccionados Para La prueba Exacto Exacto Mira por ejemplo Vamos a mostrar Nuestra O sea No es nuestra página Sino la página De César Está ahí Ahí está Para nuestros amigos Página Simulación Extrema Aquí Nuestro amigo César Que es desarrollador De Microsoft Pueden encontrar Todos los diferentes Escenarios Ahí ya estamos mostrando En pantalla El último desarrollo Como decías tú Claro Este es el puente Como decías Como el Los griegos decían Que esto era el puente Como San Francisco Es una imitación Ahí estamos Con el último desarrollo De nuestro amigo César Bueno Le invitamos ahí Que visiten su página Simulación extrema En Facebook Ahí tiene Todos los desarrollos Que estamos mencionando Ahí vamos a llegar Nosotros A En este caso De Puerto Natales Y ahí está Su página también Donde pueden descargar En la página De Sim Market Y en la página Del Market Del mismo simulador Así es que Excelente ahí Un aviso comercial Ahí para nuestros Amigos que quieran Ahí fíjate Ezequiel Que te pegó Un descenso ya Porque estás A 8000 pies Que te veo Y también Hacete un descenso De Fabi te escucho Muy muy bajo Mira Estoy al mango Si te pegás Un descenso Le dije a Ezequiel Y a vos también Que ya estamos ahí Yo voy sobrevolando Al lago Balmaceda Chicos Estamos próximos ya Estamos sobrevolándolo ya Y estamos a Aproximadamente A 14 millas Ya de De nuestro destino Ya estamos Con una linda visual Vuelo ¿Cómo se baja la potencia? Con F2 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 Ahí me está dando El sol de frente De frente Frente Esto A ver ¿Qué hora le colocaste? Eh Yo le puse Bueno a ver Vamos ahora Te digo el tiro Ahora 16 Ah Bueno 1602 Vamos a cambiarlo Está bien Es ahora 1602 Con el mismo Con el mismo estado Actual No O sea Fecha de calendario Igual Pero puse pocas nubes Pocas nubes Para que ya está Muy cubierta Se lo pongo Clima real He estado El clima Pero Horrible Estos últimos Dos días Que te lo explico Ahí apareciste César Ahí de vista A ver Exactamente Gamer full Ahí está Gamer Gamer Ahí está Gamer full Buenísimo Ahí César Si lo acompaña Acá en Vamos Tipos Formación Ahí Que me quiero Me quiero adelantar A ver Para ver Si puedo Grabarle su Aterrizaje Eso Esto va a estar Bueno Me voy a toda la máquina Ahora Activamos luces De aterrizaje Perfecto Soy manual Nada de piloto Automático Porque No lo manejo Así que Manual todo Vamos todavía Tranquilo 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 Vamos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Al éxito Veamos que lo Alcanzo Gamer Te sigo Yo Voy a Colocarme detrás De ustedes Para Para seguirlo Ustedes Sigan nomás Con lo planificado Así que no hay problema Yo tengo un poquito Acá de De turbulencia Veo ahí Se me están Leando No pero Vamos bien Vamos bien Gamer Te paso por tu Derecha Ok Dale No más Potencia Al 16% Dale vos Tranquilo Yo estoy Ahí no Pero dale vos Tranquilo Al 20% Sí Porque estoy Con un poco De turbulencia Que cuando se Seguen En la pista Sí Llegó Igual Igual estoy Con un poco De Sí Hay un poco De viento A la llegada Estoy a 8 kilómetros Del aeropuerto Sí Tengo Viento Frontal De 3 nudos Pero igual Se me estaba Moviendo un poquito Sí Ahí vamos Lapse En 1 Sí Está bien Bueno En este aeropuerto No ha habido Tanto viento Puedes aterrizarlo Con el avión Limpio No es necesario Enfunciarlo Con los flaps Exacto Ok Un tema De De cómo Tú Te sientas Más cómodo Ya tengo Visual del aeropuerto Bien Ahí veo 3 Voy a Todo Ahí va César Bajo 80 nudos La aproximación 150 nudos Voy Voy a empezar A disminuir Ya Veo que Van a atrizar Por la 25 28 Perdón Sí Ahí ya tenemos Ya Yo voy a sobrevolar La pista Fabiano Sí Estaba revisando El tema De Fitz Royce Antiguamente Había un aeropuerto Que estaba abandonado Ahí Creo que sí Creo que sí No te puedo confirmar Sí Porque le Le mandaron Una carretera Encima A todo el Travesaño Sí Puede ser Está medio Abandonado Esa zona Solamente Está el Parque Nacional 80 nudos Perfecto Ahí voy sobrevolando La ciudad de Puerto Natales Ahí tenemos A nuestra Estuve viendo Las fotos de Córdoba Pero no me las mandaron Todavía Para aterrizar Viento cruzado Perfecto A ver Vamos a ver Si Si alcanzamos A ver Tu Aterrizaje 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 César Dejar Navarro Perfecto De todos los Más Dejele Ahí los veo Muy bien Ahí Chicos Ahí los veo Los veo A todos Diminuyendo Diminuyendo Velocidad Van en final Ya ¿Me puedo mandar? Yo sigo de largo Díganme si hay alguien Que no No veo Está Aterrizando Seguridad Continúa Por la derecha De la pista 25 Y dirígete Hacia el noreste Y para que retomes Por la Por la 10 Ok Exacto Ahí te veo Ahí veo A Joaquín Muy bien Aborto Abortas Perfecto Si Dale Yo voy a entrar Por la 1-0 Pero voy a Seguir Por la Por encima De Por Al costado Ahí tenemos La ciudad De Puerto Natales Espera Como me dijo César Lo he Lo he Y vuelvo Y vuelvo Perfecto Ahí los veo Qué mal A dos millas De tocar Rosa Perfecto Me tengo que ir A dormir Mañana Me levanto A las 5 De la mañana Dale Dale Cuídate Bienvenido Bienvenido Al canal Ahí Gracias Gracias Un abrazo grande Seguir Un abrazo Cuídase Chao 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 Ahí vemos en final A César Bastante bien te veo ahí Como una pluma Con una pluma Excelente No puedo guardar en mi propio aeropuerto Claro Yo continúo y vamos a prepararnos ya para nuestro autorizaje Flammer full Vista despejada Ya Tenemos linda Linda vista Estamos listos para iniciar nuestro viraje Yo voy a ir tras tuyo Carlito Si Ahí Ahí te estoy viendo Si Nos vamos a alejar un poco De Segundo intento Dale Tranquilo Suerte Chachos Pista despejada Último Recruzado Pista libre Puego para Pista despejada Autorizado para El parking Número 4 Así que Perfecto Ahí vamos Voy a continuar con la maniobra Perfecto Vamos a ver Como anda Joaquín Bueno Vamos a hacer Si Bueno Aguay si aguanta el paso Chao Otra lana Aquí Puerto Natales Se dirige La pista 25 Convirtu cruzado Tres lagos Recía Viento cruzado Tenemos esta orsería Así que Tengo una suerte Yo ¿Qué va a hacer Joaquín? ¿Qué va a hacer? 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 Tranquilo Tranquilo Necesito A ver ¿Cómo va eso? Vamos 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 Ajar a Joaquín Mira, mira Que hay un chuntito Ahí vamos Ahí estamos Contigo En En tu pantalla ¿Qué? No, bien Bien Aterrizaje Se aterrizaje De colas Como siempre Esos son todos amigos Están dando ánimo Ahí Mirá Que estacionado justo No, bien Excelente Excelente Ya Vamos Con Con nuestro aterrizaje Y ahí como nos va Voy tras tuyo Calito Perfecto ¿Cuánto estás Calito vos? Porque te veo lejos Si estoy Aproximadamente Te digo al tiro Estamos a Unas seis vías De De la pista Uno a ceros Ya estamos listos Para Vamos a Se activar El Autopilot De controlador aéreo Voy a salir Perfecto Ahí estamos Ya Vamos a Pasar a nuestra pantalla Dice Mejor quédate Como de piloto Dice Que hacen reír Chicos Ya Vamos a ver Cómo nos va Nosotros Vamos Vamos A iniciar el viraje Por derecha Ahí vamos En nuestro Vamos a ver Cómo nos va Nosotros Senna 208 Dice Patricio Dice Decirle a A J que se Deje de volvear Que hace como tres Hace lo estamos Esperando Dice Ay Ay Ahí está Con pendiente Está con pendiente Ahí vemos Ya Ahí va Ahí vamos Perfecto Ahí ya vamos Lo bueno Que este Senna Tiene un display Que nos ayuda Bastanta Con lo que es La vista De De superficie Pero hay Viento Si 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 No me vieron A mi Dice Dice Ahí Oye Hay una risa Que dice Luis Villegas Dice J Quiere Quiere Ser La zapata En realidad Esos sueños frustrados Esos son mis amigos Si Si Bien 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 Ahí tenemos Bastante barra Ahí Por lo menos El administrador El administrador Del Aeropuerto Me acaba de Comunicar Que Está un poco Contento Porque J Tiene Hay que dejarlo Finito Finito Exactamente Rambala Aquí Natal Es Intenciones Por favor Comunicar Ya vamos En Procimiento Final Ya estamos A 6,4 Millas 6,4 millas Rambal Natales Efectivamente De la torre autorizado para ¿Cuáles son tus intenciones? En mi caso entré por pista 28 No por 25 Copiado, copiado Ingresando En final Pista 1-0 Pero bueno Nos vamos a pagar motores Aquí Natales, por favor Comunicar intenciones Tratar de no Estrellarme Con el control Activar al 6 Exactamente Por favor Torre si puede preparar el tema De bomberos, por las dudas Natales A 6 Por favor Alerta, emergencia, grado 4 Camikaze Un bolido Deja, deja ver Oye, si viene pero Uy Cuidado, cuidado, cuidado Ah ya, abortaste ya, perfecto Ya veía directo a No, si Lleva el bolido Acercándose Ah, no tengas miedo Mirá como aterriso yo Segundo aterrisas Digamos Ahí vamos Oye, dice Patricio dice que Dice aterriso de cola Aterriso de cola Llegó 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 Un moonwalking Claro Oye Yo Voy muy Un poquito Rápido yo Ahora la hinchada Que trajiste No, no Brava Brava Amigos Torre natales Por favor Verificar su altitud Si Vamos a 1800 Pie A 2 Millas Así que vamos a Bajar un poco La altitud 1600 1500 No sé si voy a poder estar Voy muy en tu cola Amigo Pero Yo Ojo que tengo Un poquito de De viento No sé si eso De efectivo Hay Viento Viento de 4 No tengo Posterior Ahí ya estamos Ya a Mil pies Una buena Altitud Ya para Voy a tener que Abortar Nuevamente Vamos muy bien Caldito Tengo Como un tipo Parezco El cometa Halley Dice Aquí José dice Que a Jota Le va a agarrar Viento de cola No sé Qué pasó Ahí Yo chicos Ya voy Voy a concentrar La pantalla Si no No voy a Aterrizar Oye Ahí wey Un poco Un poco cruzado Ahí Un poco alto Tengo Papi Luces papi Un poco altas Jolana Guitares Natales Por favor Despejar El jetway La 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 salida Para que Vienten Estos muchachos Ahí está Los bomberos Por favor Ahí vienen Los bomberos Espuma En la pista Por favor Es que tienen Solamente espuma De cerveza ¿Te sirve o no? Es tierra Es tierra Uy No, no te ríes Eso va a ser terrible Ah, la velocidad Velocidad excesiva Pero bueno Y estoy lista Ahí para Uh, vení con un avión De guerra Para abandonar Ahí por No, no, no Aborto No, pero levanta la nariz Y baja rápido Ahí va a perder Esa ciudad No, no, no Se movió Para todos lados Es impresionante Ah, ya Perfecto Ya Se movió Pero parecía Vamos a abandonar Dispute Un avión de guerra En la próxima entrada Por favor Con un botón de pista Autorizado Para Repostar En el parking Número 1 Perfecto Copiado Copiado Vamos a Ingresar Parking 1 Ahí está Parking ahí Ahí está J. Alana Torre Natale Por favor Retirar El avión Y dirigirse Al parking Número 2 Ok Perfecto El 2 Ha dejado El frente A la izquierda Al lado La torre A mí que prenda Esto Oye El público Ahí está Pero El público Ahí está Pero Está pero Full Para ¿Para qué Quiero amigos Y Claro Estás Pero Con esto Amigo Que tengo Ya Me voy a Por favor Indicar Sus intenciones Como un bólido Voy a tratar De aterrizar Torre Autorizado Aterrizar Pista 10 2 9 Altitud 4 nudos De cola O sea que está De moda La cola Claro Claro Uy no Uy no Torre Me parece Preparen la ambulancia De torre Por favor Se viene Se viene Le echó Nitrógeno Al avión Chicos Así que están Están Estoy acá Llegando a cada zona de remostaje Para Están indicando Me dice que siga 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 Disponible Ubicarse En el Taxi Parking Número 4 Por favor Ok Entendido Torre Bueno está fallando Ahí No lo veo ¿Para qué no quedan En el número 25 Ahí está Ahí está Vaya Ah está Al otro lado Acá le veo Es que le quedaron Neumático Sí Vamos a Vamos a activar Ya el CI Uy Oye El público Dice J Dedícate a llevar Volar Tire mejor No 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 Ay 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 Ahí Ricardo Dice Por si acaso El término Burro Es por El rabo No 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 Era Trevible No Muchachos Es Mi amigo Ah Perfecto Lunatel Free Emergencia Neutralizada A favor Abortar Para salvar A Fabiano Ahí vemos Fabiano Pero Va Fondo 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 Ahí La espuma La espuma Guarda Para la próxima fiesta Ahí miran No Cortando el pasto No Tranqui Tranqui Ahí va No Le damos Que le pasa Que viene A cortar La segunda etapa Vaya La que dejó pendiente Joaquín Ahí Exacto Ahí vemos a Fabiano Perfecto Muy bien Equipo No Genial Cinco aviones Hoy Cinco aviones El día de hoy Muy bien Muy buen ranking Ahí de Bueno aprovechamos De mostrar a nuestros amigos El desarrollo De César Aeropuerto Teniente Julio Gallardo Ahí tenemos En qué aviontaje Yo te veo A ver Pero mejor Dime En qué avionta Tú En la pantalla Ah mira Perfecto Un bicicleta Parecía Exactamente Bueno Ahí tenemos El grupo Seguí Que estuvo a punto De salir Ahí Como lo vemos Estaba ahí Muy atento Porque Vieron que venía Un bólido Así que Sacaron Los bingos Ya los tenían preparados Mira Ahí los tenían listos Ya Exacto Mira Mira La cara de preocupación Del No Mira Ya está llamando A Punta Lena Ya Mira Está llamando A Punta Lena Se fueron Todos los muchachos De la torre Se fugaron Todos Está llamando A Punta Lena Ya que Está la escoba Acá Bueno Ahí vemos Este Asustado Mira como se fue Vemos este lindo Desarrollo Aca Aprovechamos De mostrar El aeropuerto De este Julio Gallardo Este desarrollo Lo pueden encontrar Ahí en la página De simulación extrema Que le habíamos mostrado Anteriormente Lindo Desarrollo Ahí Con todos Sus detalles La llegada Torre control CI El Desechos químicos Tengo entendido Cierto Si Exactamente En la bodega Manejo Ahí están diciendo Ahí se Natana Que zombie Cuando puede ser Como un viejo Puede No y ahí Estamos No bueno Estamos nosotros Ahí está Fabiano Tenemos ahí Miren los neumáticos Todavía están humiendo A ver Vamos a chequear eso Viste Cuando se calientan El airbus Que dice Que está Tan caliente Los discos Bueno Algo así Mira Ahí está No Pero aquí Con esto No le quedaron Ni vinilos No Los alambres Nomás Los alambres De la cubierta No Excelente Excelente Bueno Ahí Este El próximo desafío Que tenemos Con esta Giosito Ya El Bigcraft Muy buena Máquina Igual Oye Esto Me gustaría Adelante O sea Más adelante Futuro Hacer un Un ILS Sabes que Una de las pocas cosas Que no sé Es ILS Sí Sí Perfecto La frecuencia De este Busca Pone la frecuencia De Beatles No Creo que así Exacto Y pones la última En la senda de planeo Que es a 10 millas Te lo toma Bien Y hay que ver también El tema De la altura Igual Que eso lo que vimos Con Fabiano Que influye mucho El tema De cómo venga La aproximación En la altura Si se viene muy bajo No te lo va a tomar No No te lo toma Exacto Si eso lo hicimos Acá En 777 Exacto Exactamente Pero en este avión Si te lo va a tomar En este El otro Es medio como Que las velocidades Y la altura Son diferentes Oye Ahí dice Luis Villegas De estilo Ajota Que cambie las gomas Me da vergüenza No quiero leer más Ya Ay Que eso Es pesado Hacer reír Oye Así que me hicieron Reír Chicos Ahí veo A Ajota Ahí Que va No sé Va de cola No sé Seguimos ahí De cola No sé Qué pasa No sé No sé No sé Lo que dice La gente Acá En el Me voy De aeropuerto En el chat No 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 Ahí va De cola De cola De cola De cola Ahí Ojale Qué pasó Ahí Muy bien Muy bien Martín Qué tal Amigazo Martín Oye Están Apareciendo Hoy Muy buena Buenas noches Martín Martín Ahí Gran También Amigo De nosotros De nuestro Canal Rambal Game Tiene su Canal También De Tap Fly Ahí Pueden También Seguir Su Me voy Mucho Un fanpage Adiós A ver Qué pasó Ah Sale Con Todo Ahí va No 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 Saludar Bien Martín Excelente Hay que organizar Algo Ahí Bueno Eso También Lo Otro Que Queremos Mencionar También Que Gente Que Tenga El Simulador El FX También Puede Hablar Con Nosotros Acá A través De Un Plugin Que Es Como El Join FS Así Que Hay Que Organizar Algo Martín Hacer Y Veremos Conversando Eso Y La Idea De Incorporar También Multi Plataforma Que Todos Podemos Volar Acá Y Compartir Un Momento A Habla Como El Día De Hoy Dice Bueno Saludos Dice Chicos Nos vemos La Próxima Gracias José Villegas José Rosel Dice Mejor Activa El Piloto Automático Y Martín Claro Dice Con Join FS O FS Ay Vemos Que Cosa Está Como Los Halcones Jota Ahí No Cuidado Cuidado Jota Dice Jota Maco Que Ando Dice Con El Piloto Automático Ah No Que Cosa Que Eso Bueno Gente ¿Dónde Quiero Volar Con Ustedes Igualmente 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 Gracias Gracias Por enseñarnos Bastante No Gracias Gracias A ti Y bueno Y gracias A toda la gente Que nos Que nos Acompañó El día El día De hoy Quien Fueron Fueron Varios Varios Entremos A Voy a Poder Obrar Algunos Tenemos Renato Que nos Acompañó A ver A que Más Por acá A Luis Villegas A Paco Martínez A Rosy Villaseca A Rosy Villaseca También Ángel También Gran Seguidor De nuestro Canal Gracias También Por esa Estrellita Que nos Envió Patricio Sánchez También René Valenzuela A César También Que nos Está Acompañando También Que nos Vio Conectado Y Se Sumó A nuestro Vuelo Del día De hoy A Patricio Sánchez Y No sé Si alguien Se me Queda Por ahí En el Tintero Pero Bueno A todos Aquellos Que nos Acompañaron En el Directo De hoy Un Fuerte Abrazo Y nos Vemos En un Próximo Directo Espero que Les haya gustado Este Directo Y dice Saludos Y sale Asado Puntanena Que ahora En la frontera Nos hubo Esperemos Que lo habran Pronto Amigazo Yo creo Que hay Varios Que estamos Esperando Que se abra La frontera Para poder Visitar Algunos Que lo han visto A sus familiares Hace harto Tiempo También Y Bueno Y a cuidarse A cuidarse No más Que a otra En la caja De comentarios Notify Cada vez Que nosotros Realicemos Un próximo Directo Ustedes Puedan Tener Acces Vamos A compartir Este Directo Nuestro Canal Youtube Igual Y Bueno Lo invito A todos A suscribirse Y nos Vemos En un Próximo Directo Chicos Me despido Por el Día De hoy Y Que tengan Una Excelente Semana Chicos Quiere Se Por Interno Un Fuerte Abrazo Y Nos Vemos En una Próxima Chau Olvídense De dar Su Like En este Si te gustó Bye Bye Chau 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 Chau